Mientras tanto la Interpol actualizó los datos de Joaquín Guzmán Loera y emitió la llamada ficha roja para rastrear su paradero en 190 países. Se agregaron las imágenes actuales del momento de su captura e ingreso al penal del altiplano, así como la ficha que detalla los procesos judiciales que tiene abiertos en Estados Unidos. Entre ellos se encuentran el de conspiración para importar y distribuir cocaína, así como el delito de lavado de dinero. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.